Música Estuvimos en los premios visionarios en Aprecid esta posibilidad que otorgan las empresas a las personas que piensan un campo mejor un campo distinto ¿Quiere conocer más? Ve al informe Yo lo que ataco precisamente con estos ecobidones o con el rediseño en realidad de los bienes agroquímicos son dos nichos muy particulares que es en principio la salud del productor o de quien deba manipular los productos fitosanitarios ya que con este rediseño este bidón me permite a mí que el productor o quien deba manipularlo no entre en contacto directo con el químico en ningún momento ya que este bidón tiene un sistema de válvulas en el cual se llena y se vacía a través de esa válvula El segundo nicho o problemática que trabajamos es lo que respecta al medio ambiente entonces la idea con este proyecto es trabajar en un escalón más arriba y dejar de trabajar en el concepto de reciclado y empezar a trabajar en el concepto de reutilización obviamente lo que yo planteo es un cambio de paradigma total en lo macro digamos de cómo se trabaja con los bidones agroquímicos hoy en día y yo pienso como primer y último responsable en la cadena de responsabilidad de ese bidón a la empresa que genera los agroquímicos por supuesto habría que legislar al nivel común, al nivel municipio para generar los espacios de acopio con todas las de la ley y los elementos de seguridad que requieran un centro de acopio para bidones y que le permita a la empresa que genera los agroquímicos retirar los bidones en un punto estratégico reacondicionarlos y volverlos a llenar con el producto que contenían obviamente después podemos hablar del cambio morfológico que tiene el bidón en sí es un hexágono, se eligió esta figura porque dentro de la geometría son figuras perfectas no dejan espacios muertos entre sus intersecciones y esto también nos sirve a la hora del acopio este bidón me permite a mí acopiarlo de manera segura tanto en lugares que estén preparados para el acopio como en lugares que no lo estén para acopiar al no dejar espacios muertos entre sí evitamos la proliferación de plagas como pueden ser arácnidos o reedores y además el bidón en su estética y en su morfología lo que contiene es que su manija lleva el color de la banda de toxicidad del producto entonces también solamente la visual viendo la morfología del producto me va a permitir a mí identificar primero que se trata de un bidón de agroquímicos y en segundo lugar que viendo la banda de toxicidad si ese producto puede ser aplicado o no en esa zona Bueno Eduardo, un premio que seguramente como decía el científico va a aportar muchísimo a lo que venga a todo lo que pueda venir por lo menos en el rubro que usted maneja Sí, eso es lo que espero es como una especie de espaldarazo de un trabajo de investigación y diseño de dos o tres años de trabajo continuo Le debe haber llevado mucho tiempo realizar este proyecto pero cuéntenos en un par de minutos cómo fue, de qué se trata Es una bodega bioclimática de vinos tranquilos que unen un concepto industrial pero con una estructura sustentable en el tiempo utilizando el concepto de economía verde que es generar energía propia disminuir los impactos ambientales de los procesos industriales para obtener una solución económica que sea sustentable en el tiempo ¿Cómo sigue el proyecto? ¿La idea es poder llevarlo a cabo? La idea es transformar a un proceso de producción primaria en un ciclo de mayor valor agregado esa es la idea Bueno, Diego, aquí se mencionó que la inspiración viene solo de las mentes preparadas, ¿no? Sí, hay un preconcepto en la gente de que hay personas inspiradas que de pronto descubren algo y la verdad que la historia nos demuestra desmentira el descubrimiento viene como resultado de muchísimo trabajo casi nada aparece de los sueños o de lo que llamamos inspiración viene de la frustración de mucho tiempo de estar detrás de un problema y de pronto, si tenemos suerte aparece una solución innovadora ¿Cómo vio estos proyectos presentando lo que son novedades y que pueden revolucionar en cierta medida labores del campo en este caso? La verdad que tuve la oportunidad de leer los dos proyectos ganadores me impresionaron muy bien son sencillos en algún aspecto pero lo sencillo puede ser revolucionario el inventar un bidón diferente por ahí le cambia la vida a un montón de gente el inventar una bodega que considere el ambiente considere el clima alrededor también le cambia la vida y la producción a un montón de gente y en ambos casos vienen de razonar de pensar, de mirar el mundo con ojos de científico y llegar a una solución diferente ¿Alguna clave como para que cualquiera de nosotros pueda llegar? porque uno imagina el invento lo tiene que hacer un científico ¿es tarea del científico? ¿es realmente así? No, de ninguna manera es tarea del apasionado más que del científico hay científicos apasionados pero también hay gente en general apasionada que se apasiona por un tema se obsesiona con un tema y de esa obsesión de esos años de soñar de pensar de buscar puede aparecer una solución novedosa le quiero agregar muy amable muchísimas gracias a ustedes bien esto ha sido todo por hoy una vez más muchas gracias por la compañía hasta la próxima semana que haya buena sombra y agua fresca para todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.